También hablamos de deportes aquí en RedMás Internacional con una contrarreloj de 10 kilómetros. La versión 101 del Giro de Italia dio inicio y lo hizo como les contábamos ayer desde Jerusalén. Israel se vistió de rosa. Es la primera vez que el emblemático Giro de Italia empieza desde una ciudad fuera de Europa. Este año, la elegida para inaugurar el certamen fue la capital de Israel, Jerusalén. Con conciertos, ferias gastronómicas, banderas de decenas de países ondeando por las calles y millones de personas esperando el inicio del Giro, la organización dio paso a la presentación de los equipos, los cuales desfilaron sobre una pista color rosa para luego descansar y alistarse para la primera etapa. Jerusalén estaba de fiesta. Millones de personas llegaron a la capital de Israel para presenciar el inicio de lo que sería un histórico Giro de Italia. La primera etapa, una contrarreloj de 10 kilómetros por la ciudad de Jerusalén. El primero en vestir la maglia rosa fue el holandés Tom Dumolin, quien llegó a esta edición para defender el título obtenido en la edición del centenio el año pasado. Mañana se correrá la segunda etapa, la cual iniciará desde la ciudad de Haifa, ubicada en el norte de Israel y conocida por los imponentes jardines del Baha'i y su hermoso puerto. Y pasará por la histórica ciudad de Cesárea para terminar en la alegre y moderna Tel Aviv. El domingo, los corredores se enfrentarán al arduo pero grandioso desierto del Negev. Saliendo desde la ciudad de Bercheva, ubicada en el centro del país, los ciclistas recorrerán 226 kilómetros hasta llegar a la meta que los estará esperando en la ciudad de Ilat. Durante el recorrido, los competidores pasarán por el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra, ubicado a 430 metros bajo el nivel del mar. Un calor inclemente que sólo el paisaje puede recompensar. De Israel a Italia, de Jerusalén a Roma, al Giro de Italia edición 2018, todavía le falta mucho camino por recorrer. Un camino en donde los competidores deberán darlo todo para vestir la maglia rosa el 27 de mayo en Roma y levantar el tan anhelado trofeo. Un Giro que sin duda alguna quedará plasmado en la historia del deporte.